Ah no, bueno, la verdad es que estos son un trío de nacas, nada que hacer, deberían borrarse el planeta Tierra más bien. Samuel, vocalista de Los Recoditos, afirma haber sido víctima de discriminación junto a sus compañeros de la banda. Vea lo que nos contó en exclusiva. Sufren de discriminación en Estados Unidos Los Recoditos. Es Samuel quien nos lo confiesa. Una vez sí, pero ya tenía bastante tiempo, no recuerdo la ciudad, pero veníamos de Nueva York, por allá, por aquellos lados. Entonces llegábamos a un restaurante y no nos atendían, como una hora ahí no nos atendían. Nadie, pues ya hay notas enojados y la comida toda mal servida, fea. De hecho en esa ocasión me tocó sentarme con mi compañero Luisito Muñoz, en paz descanse, y a él le gustaban mucho unos pollitos fritos. Entonces el pollo todo quemado se lo dieron y él renegando, le digo, no, yo no me voy a comer eso. Aunque nos reveló que pudo más el hambre que el desaire que les hicieron. Yo pedí una sopa, imagínate, capaz hasta me la escupieron y yo comiéndome la sopa y hay el hambre que traía. Pero pues ni modo, no, son gajes del oficio. Y pues es lamentable que todavía existan personas que aún continúen con el racismo. Creo que es algo lamentable. Estamos tan avanzados en estos tiempos como para seguir con esas ideologías. Gracias.